Mi oreja de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, mi oreja de mi corazón Me llame en mi caballo por la sierra y yo me voy Y ya me gana la lengua La niña está en tequila Mañana está en el sol Al buscar tu tequila y tu gloria y su sabor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, mi oreja de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, mi oreja de mi corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!